inicia hoy el tercer congreso contra las drogas ilícitas y contra el narcotráfico un congreso que tiene tres propósitos que ha sido liderado por nuestra policía nacional por su director general por el director de la policía antinarcótico general alarcón que convoca 36 países para cumplir el siguiente propósito colombia lanza y presentó a la comunidad internacional y a las agencias que luchan contra el narcotráfico la estrategia esmeralda la estrategia esmeralda lo que busca es con 10 agencias internacionales con la participación de estos 36 países desarrollar acciones nuevas e innovadoras en los próximos años en la lucha contra el flagelo mundial de las drogas especialmente se hace énfasis en cómo esa lucha contra el narcotráfico busca combatir esta amenaza que tiene dos caras una amenaza del narcotráfico que afecta la institucionalidad y la democracia y el planeta y una amenaza que afecta a través del microtráfico las acciones locales de seguridad y convivencia la dirección antinarcóticos y la policía nacional presenta a la comunidad internacional esta estrategia esmeralda que busca fundamentalmente tener cuatro énfasis como en esta nueva estrategia se fortalece la protección del medio ambiente especialmente la conservación y protección de la biodiversidad afectada por el negocio de narcotráfico sobre todos los efectos que tienen deforestación sobre todo por los efectos que tiene con los laboratorios en contaminación de las fuentes de agua y el uso de químicos alrededor de ellos y por supuesto en la recuperación de la tranquilidad con las operaciones para la preservación del orden y todas las medidas de prevención